¡Bum! ¡Aka laka! ¡Bum! 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 ¡Aka laka! ¡Bum! ¡Mini Loki! ¿Adónde nos trajiste? ¿Eh? ¡Mini Loki! ¿Adónde nos trajiste? Pues al parecer creo que hemos viajado por el tiempo al año de 1842. ¡No me acuerdo! Yo te lo sabía saber que está en el año 1842. ¡Bum! 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 ¡Bat 소리! ¡Ustedes son unos polizontes! Eh, 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 no es cierto. Mira, yo soy Mini Loki, ella y a Mini Buddy. Bueno, es como Buddy, solo que un poquito más nutrida. ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Aa, que sí es cierto? Mira, espérame que... Bueno, ¿quién habla? Muñequita Elizabeth A ver, espera un momentito, te voy a pasar a alguien Que cree que no fue el muñequita ¿Bueno? ¿Sí? ¿Muñequita Elizabeth? Ah, ¿sí? ¿Cómo estás? Ajá Ajá Ah, ¿sí? ¿Seis meses sin intereses? Ah, ¿esos son precios de verdad? Ay, qué promociones Ajá Sí, muñequita Oh, eso es cierto Ay, ya, ya, ya basta de estas cosas Muñequitas o no, muñequitas ¿Cómo que ahora vamos a llevar con el mandamás de este barco? Vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capitán, capitán Le hemos traído unos polizontes Oh, no ¿Qué les dije? Yo soy mini Loki Ella es mini Bani Es como Bani, pero más nutrida Ay, a callar polizontas Mini Loki, mini Bani Como Bani, pero más nutrida Ah, estas mini muñequitas me latan, Estefanía No, 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 no Estefanía nada más me puede decir el producto Tú nada más me puedes decir Fanny, ¿sí? Ah, esto no puede ser, Colón Estas niñas son polizontes Y deben estar encerradas en el calabozo ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Señor Canoso, dile Cristóbal Colón ¿Tú eres Cristóbal Colón? ¿En persona? ¡Cuál, cuál, cuál! Señor Cristóbal Colón No te olvides de nuestra misión Comprobar que la tierra es cuadrada No, 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 pirata Fanny Es redonda No, cuadrada Redonda ¿Cuadrada? Es redonda ¿Qué cuadrada? Redonda ¿Cuadrada? Redonda ¿Cuadrada? Yo pensaba que era el triangular Ay, yo pensé que era la que está en el suelo O la café que salen gusanitos Basta, esto no tiene sentido Y estas niñas me van a dar la razón, ¿verdad, niñas? Ah, ah, sí Pues esto ya se acabó Nosotros nos regresamos Nos regresamos hacia el otro continente No, 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 no Espérense No, vámonos Por eso Yo les dije que la tierra era triangular Pero no Nadie nos pasa a la muñequita Bani Mini Bani dirás Ah, sí, mini Bani Mini muñequitas Hay que hacerles entender a esos piratas Que hay que viajar al continente americano Que es el que descubriremos Oye, ¿y dónde sacaste tanto dinero Para traerte a todos esos barcos? Ah, pues mira Lo que pasa es que la reina Isabel de España Me los fió Pero se los tengo que entregar El lunes en la mañana Pues mira Yo tengo la solución Para convencer a los piratas Que la tierra es redonda Ah, ¿y cuál es? Acompáñenme, yo les digo Vamos, vamos Uy, qué miedo Luego llegamos al puerto de Palo Vamos a unos ricos frutieres ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Miren quién vienen Piratas Aquí las niñequitas Tienen algo que decirles ¿Qué? Piratas Queremos decirles Que la tierra es redonda Redonda ¿A poco redonda? Redonda ¿Redonda, redonda, redonda Como una pelota? Ah, bueno Pues nos hubieran dicho Vamos a dar de vuelta al barco Poco Eso era lo único Que necesitaba Para convencer a los piratas Ah, qué bárbaro No recuerdo muy bien Estos playos de cocina el mexicano ¡Aquí está el burro! Mira Una jocobala Laziva Zá Zá Se me dice De pronto Mirage Tку Me dice C ..." !" ¿Tú ¿Tú Qu Agora P 없습니다